Razones por las que hay que creer en la Biblia. Muchas veces nos encontramos en el mundo donde muchas personas opinan que la Biblia es la gran mentira de la humanidad, que la Biblia la escribieron hombres mortales, personas imperfectas y que lo que dice ahí lo escribió un hombre y no lo escribió Dios y muchos aseguran que esa palabra es vacía, que no tiene creatividad, que tal vez muchas personas se aprovecharon de la fe para sacar provecho y para escribir algo que no tiene la verdad y que no tiene la razón. Pero ¿sabes algo? En el día de hoy Dios va a hablar a tu vida y Dios quiere que tú tengas la plena seguridad que la Biblia, la palabra que tienes en tus manos, ese libro que tienes allí es la palabra de Dios, esa palabra que realmente cuando la crees se activa una fe, se activa un milagro, se activa una respuesta que viene del cielo porque todo aquel que cree de verdad la palabra de Dios va a sentir y va a experimentar el poder de Dios en sus vidas porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando tú realmente te apropias de ese libro y no lo lees por leerlo, no lo lees por conocer una historia. Cuando tú coges ese libro, cuando tú comienzas a leer, cuando tú comienzas a profundizar y cuando tú le pides dirección al espíritu, tu mente se abre, tus pensamientos se conectan a los pensamientos de Dios. Y entonces cuando comienzas a escrutiñar cada una de esas palabras, comienza en tu cuerpo a experimentar ese poder que viene de parte de Dios. Ese poder que es como un fuego que no se detiene, que no se acaba, que constantemente aviva lo que estaba en ti detenido. Es una experiencia poderosa, es una experiencia maravillosa. Cuando tú te dispones a creer la palabra de Dios, algo tiene que suceder. Porque ese libro no es un libro hueco, no es un libro que es como cualquier otro, no. Ese libro verdaderamente es real. Cuando tú lo crees, cuando tú lo lees, cuando tú lo experimentas, cuando tú lo declaras, ese libro te va a llevar a experimentar el verdadero poder de nuestro Dios. La Biblia ejerce una influencia positiva en nuestras conversaciones, nuestra conducta y nuestro carácter. Por lo tanto, debemos confiar en la verdad y en la supremacía de la escritura. Porque sabes algo, es la verdad absoluta de la vida. En la palabra de Dios encontramos respuesta para cualquier duda, cuestionamiento, razonamiento que el ser humano quiera hacer o tenga en la palabra de Dios, encontraramos respuesta a cualquier pregunta. Aquí te voy a dar tres razones por las cuales tenemos que creer firmemente en la palabra de Dios, porque es veraz. La palabra de Dios es veraz y es todopoderosa. Jesús creía en la Biblia. Nuestro Señor confirmó la validez del Antiguo Testamento al utilizarlo. Citó profecías de Isaías para desmentir la falsa piedad de los fariseos. Más tarde, después de su resurrección, explicó a dos creyentes las cosas que Moisés y los profetas habían escrito acerca de él. Por último, Cristo prometió a los discípulos que el Espíritu Santo les enseñaría, lo cual garantizó que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos libres de errores. En la palabra de Dios, usted no va a encontrar ningún error, porque lo que dice ahí se va a cumplir y es exacto. La Biblia es inagotable. Como un pozo que nunca se seca, la palabra de Dios ofrece a los lectores agua de vida cada vez que la abren. Los hombres y las mujeres que han dedicado sus vidas al estudio de este libro maravilloso, reconocen que sólo han rozado su superficie. Personalmente no puedo contar las veces que un pasaje que conocía de memoria me daba tantas perspectivas. Es que la palabra de Dios es una fuente inagotable de vida. Si usted lee un versículo hoy, lo entiende de una manera, le saca el jugo de una manera, pero si vuelve mañana Dios le va a hablar en el mismo versículo de otra manera y así se cansaría usted de tanta bendición que está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y por tercero, la Biblia es indestructible. Escucha bien, durante siglos muchos gobiernos y muchos líderes han tratado de destruir la palabra de Dios o al menos restringir el acceso a ella. Pero ¿sabes algo? El libro más odiado de la historia sigue circulando y sigue ganando almas para el Señor. El libro más vendido en todo el universo es la Biblia. Sí, así como escucha, es el libro más leído en la historia de la humanidad. La Biblia es el medio que tiene Dios para revelarse a la humanidad. A través de sus páginas aprendemos cómo agradar a Dios con nuestra vida y nuestro servicio. Por lo tanto, es una insensatez creer solamente en los pasajes que se adapten a nuestra manera de ver al mundo, ya que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Aleluya. Por eso en el día de hoy no tengas duda de leer este maravilloso libro, porque verdaderamente este libro tiene poder. Si tú estás pasando por cualquier momento en tu vida, no dejes de leerlo, de creerlo, porque en cada momento Dios te va a hablar, Dios te va a guiar, Dios siempre va a buscar la manera de que tú seas impactado positivamente con este libro, porque este libro verdaderamente tiene poder. Este libro tiene poder. Así que en el día de hoy te invito a leer la palabra de Dios, te invito a que puedas conectarte con ella, que realmente tu vida sea transformada por esa hermosa y bendita palabra de Dios. Quiero que puedas prestar atención a ella, porque siempre Dios buscará la manera de hablarte. Así que créela, medítala y ella te transformará. Que Dios te bendiga. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.